Cosas de aquellos, pero de aquellas, pero antes, antes de hablar el tema que me ponía ansiosa, miren, me suda mi manita, porque aquí uno viene después y lo cuenta todo. Un saludo muy especial a una persona que quiero muchísimo, un amigo con corazón de oro que de verdad ha trabajado fuerte por llevar mucha salud, a Héctor Paredes. De verdad, siempre nos ve, me encanta eso. Un saludo muy especial para usted, gran amigo también de Don Julio. Así que un abrazo, espero que esté muy bien. Y ahora sí, Heidi, este tema que nos pone nerviosas. A ver, por lo general, obviamente, intriga mucho a los hombres saber qué es lo que nosotras, las mujeres, pues observamos de ellos, ¿no? Es como la pregunta, o sea, ¿qué es lo primero que le ves tú a un hombre? Ya nuestras amas de casa, nuestras amigas que nos ven, pues ya ellas en este momento ya se respondieron, ya lo habíamos planteado anteriormente, pero ¿qué es lo primero que se le ve a un hombre? Miren, y no pasa una cosa, nosotras ya pues en un previo ya les dijimos que pues a nosotros nos gustan los glúteos, las piernas, pero ¿no te ha pasado, Heidi, que hay una cierta percepción en la que uno cree que solo los caballeros miran atributos físicos de las chicas? Y que usualmente las mujeres somos más de buscar que un hombre trabajador, responsable y eso, y no se nos ha atribuido mucho el que también nos gustan los atributos físicos de los caballeros. Exacto. Estoy en la creencia de forma permanente, hay muchos hombres acomplejados porque no son bien agraciados. Sí. De verdad, hay muchos hombres que son muy acomplejados porque no tienen, de repente, o no son altos, o no son altos. Bueno, ellos, o sea, la autoestima está por los suelos, pero para nuestros queridos y adorados hombres, de verdad, debe estar elevada todos los días. Siempre va a haber una chava que les va a gustar, sean como sean, de verdad. A Tito, mire, 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 te estoy enseñando sus apps. Sí, sí, sí. A lindo Tito. No, la idea es la seguridad que transmite un hombre. Eso es, eso es enamora. Me encanta. Ustedes no se imaginan, hombres seguros de sí mismos, que no son celosos porque saben lo que son, que no son inseguros. Eso, de verdad, es, pero sí, endorfina pura. Lo transmiten, de verdad. O sea, se ve cuando un hombre tiene seguridad, no importa si está feito. Babea uno. No, de verdad. Uy, ¿verdad? Eso lo tienen que transmitir. Pero bueno, Cristiana Toledo realizó una nota. Y entonces, vamos a conocer ahora, ¿qué es lo que a las mujeres les gusta de los hombres? ¿Qué las atrae? ¿Qué es lo primero que les ven? Querida ama de casa, aunque usted no lo crea, existen chicas que al momento que nosotros caminamos muy inocentemente, se nos quedan viendo a nuestra sensualidad. Uy, papacito rico, mi amor lindo, divino, estás espectacular. Tengo las abuelas para separar y tú. Pero nosotros los hombres, como somos todos unos caballeros respetuosos, nunca las volteamos a ver. Con esas tortas yo un licuado travieso el desierto, mi amor. Bueno, en ocasiones, pues se nos sale más de algún piropo. ¿Qué tal amigos de nuestro mundo? En esta ocasión, pues me vengo a Matitlán a preguntarle a las chicas, porque estamos sin cosa de aquellas, para que me digan qué es lo primero que se fijan en un hombre. Lo físico. Lo físico, usted se deja llevar por lo físico. ¿Cómo le gustan los caballeros? Este, honestos, verdad, responsables, trabajadores. Sí, tengo en corazón, digo yo, tus sentimientos. A su forma de ser y que el chavo sea estudioso, trabajador. Ante todo, y que no le gusta andar tanto así en la calle. Me veo los músculos. ¿Le gustan cuadrados? Sí, que vayan al gimnasio. ¿A mí me falta o no? No tengo. Ah, me falta un poco. A mí se me echaron, miren la panza. Sí, me falta también abdomen. Aunque usted no lo crea, yo también tengo lo mío. Pues lo primero que yo le miro a un hombre son los ojos y la panza. ¿Y la panza? ¿Por qué la panza? Tiene que estar bien comido. Porque dicen dicho de que un hombre sin panza es un cielo sin estrellas. Pues yo lo que les aconsejaría es de que elijan mejor a su pareja. De que piensen antes de hacer las cosas para que puedan tener una buena relación y duradera. A alguna de las chicas, pues simplemente les da vergüenza expresar sus sentimientos y también decir qué es lo que le ven a un hombre. A algunas otras, pues simplemente dicen que les gusta el físico. Ustedes en el estudio, ¿qué piensan, chicas? ¿Qué es lo primero que le ven a un hombre? Soy Cristian Toledo, seguimos con más en Nuestro Mundo. Miren, me encanta esa señora. 100 puntos porque es cierto. Nos gusta que tengan pancita, que sean así como corpulentos. Mira, pues lo que pasa es que nosotras, que somos así hermosas y galanas, diría mi abuelita, con un flaquistío, ¡ay Dios! ¡Pura iguana en ceiba! ¡Pura lagartija en ceiba! Entonces, ¿para dónde va la tendencia? ¿A desaparecer o a aparecer? No sé con Sarita, porque nosotros queremos hombres así. Además no es panza, Batito. Es callo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, chiquitos! ¿Lo viste? Sí, es callo. Es callo. Es callo. Ah, sí. No, pero a ver, chicos, díganme una cosa. A veces no es cierto que a lo largo de la historia siempre como que dicen, ¡ay, es que los hombres cómo miran a las mujeres! Pero también nosotras miramos. ¿Alguna vez ustedes, a cualquiera de los dos les ha pasado que sí se sienten tal vez no intimidados, sino que al contrario, así como que te sube, pero de un lugar es específico. Todos los días subo de ese acoso. ¿Por qué crees que me he quedado viendo las nalgas? Empecé a usar túnica por eso. Hasta pellizcos he sufrido yo. Estos no agarran formalidad, señor. ¡Aloneos! Sí. ¿En serio, María? No, pero qué parte de tu cuerpo. ¿Has visto que se te quedan viendo así por detrás, por delante, el pecho, la cara? O sea, ¿qué es lo que la gente te ve? Las piernototas que tenés, chicos. Esos musculotes. ¿Qué es lo que te quedan viendo? Bueno, sí, con mucha discreción a mis pequeños pies. Sí. Zapato prestado, ¿no? Con ajustado. Igual que el garicuteo. Con ajustado, pero lo observan. ¿De verdad te has dado cuenta que alguna vez te han visto los pies así directamente? Sí, sí. Y después levantan la cabeza. Exactamente. Sí, pero en tres tiempos, ¿verdad? Así, tú vas, pa, pa. Ay, ¿qué haces tú? Ay, ¿cómo que mi lindo? No, está bien, está bueno. No, que mi lindo. Oíste, ¿verdad? ¿Y ustedes saben qué pasa? Aquí nosotros los cuatro somos como hermanos, entonces nos da mucha gracia porque como no nos podemos ver con ojos de lujulia y que no es como bien chistoso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que no nos imaginamos las cosas que nos pueden pasar. A ti, Marito. Si fuéramos en celo, no nos vemos en celo. No, 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 no. ¿Qué te han dicho, por ejemplo, tus tareas de tu cuerpo? ¿Cuál es el que más les gusta más? María, no puedo decirlo al aire. Ay, ya. ¿Son glúteos? ¿Por qué? Es que no puedo decirlo. El paquete. El paquete de dólares. Tipo Marco Anthony. Sí, el paquete de calcetines. No, de verdad. Yo tengo una anécdota a ustedes porque yo tenía un compañero. En el gimnasio conocí otro. No, 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 no. Fíjense que yo hablando de paquete, ya que estamos hablando así, ¿verdad? Sí, peladita. Me decía, mírame los calcetines y se levantaba el pantalón. Y yo nunca entendí. Hasta después supe por qué se levantaba el pantalón. ¿Por qué te enseñaron el conejo? ¿Ah? ¿De qué se ríen ustedes, muchachos? Miren, vamos a hacer una cosa. Nosotras como mujeres ya les dijimos a los hombres. Que nos gusta y definitivamente pues hay tantos gustos que todos los hombres tienen así aumentadísimas con cada uno de los gustos de las mujeres. En general, como podemos ver y lo vimos en promedio, son los glúteos, piernas y el cuerpo el que realmente atrae bastante. Una pancita así, ¿no? Pero así. De verdad te gusta la panza. Sí, a mí me encanta la pancita. Y la lengua. ¿Es decir? ¿Por qué me estoy hablando? No tengo huevo, es bueno. Vamos a tener que hacer también. Que tengan los labios así pronunciados. Así sabrositos. Vamos a tener que hacer. Sí, sí. Sabrositos. Venga, ¿saben qué tenemos que hacer, Santi? Ahora, ¿qué ven los hombres de las mujeres? Sí. ¿Qué? Eso hay que hacer. ¿Qué ven los hombres de las mujeres? Es muy sencillo. Yo, por ejemplo, el alma. Ay, sí, pero el alma troste. El alma troste. Vamos a la panza. Ya regresamos en nuestro mundo.